Es de admirar al delantero del Real España, Brian Roches, quien a pesar que es un futbolista reconocido en el ámbito nacional, su medio de transporte no es un automóvil, sino que una bicicleta y no se avergüenza del mismo. El delantero no se siente menos que sus compañeros por el medio en el que se transporta, pues la mayoría en los aurinegros andan en carro. A Roches le gustaría andar en su vehículo de cuatro ruedas y dice que pronto lo podríamos ver en su automóvil. Roches no vive largo de la sede, por tal razón es que utiliza su bicicleta. Asimismo cuenta cuáles son las bromas que es objeto de parte de sus compañeros. Me hacen unas bromas de vez en cuando termino el entreno no encuentro mi bicicleta, me las esconden, cosas así, pero siempre broma nomás. No las esconden, las pones encima de sus carros, cosas así, cosas para molestarme y para que yo me enoje, pero todo bien, todo tranquilo. Brian Roches, sin sentirse menos que nadie, sale de la sede de los Catedráticos Feliz. Hasta se dio el lujo de decir adiós ante la Cámara de Deportes del 6 Internacional.